Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones con hispanistas eminentes y es un placer para mí dar la bienvenida al profesor Trevor Gadsden. Bienvenido, profesor. Gracias. Trevor Gadsden es un personaje que no podía faltar en estas conversaciones. Quizá no sea de los más mediáticos, pero sin duda es de los que tiene una de las obras más sólidas como hispanista. Y además es muy interesante que en su extensa obra él salta de la filología a la historia, vuelve a la filología, hace incursiones en la biografía. Estábamos comentando que esto, ya desgraciadamente en esta era de excesiva especialización, ya no se da. Él en este sentido sigue la estela del gran Menéndez Pidal. Para empezar, romper el hielo, vamos a hablar sobre el hispanismo, precisamente porque otra de sus facetas ha sido la de dirigir la Asociación de Hispanistas del Reino Unido, Irlanda. ¿Cómo ves el hispanismo en estos momentos? ¿A qué atribuyes el crecimiento que están teniendo en las últimas décadas? A varios factores, diría yo. Por un lado, el español, digamos, como lengua enseñada en las escuelas, siempre lleva muy por detrás del francés y el alemán. Muy por detrás. Ahora ha adelantado el alemán y tiene francés ya a la vista. Está aumentando el número de alumnos, creciendo cada año. Eso, obviamente, luego llegan a la universidad, eso está influyendo en la universidad, que los departamentos de español crecen. De hecho, se han abierto dos nuevos departamentos. Uno hace tres o cuatro años en Warwick y este año se ha abierto un nuevo departamento en Reading, que nunca han tenido español. Y cuando preguntas a la gente por qué el español es un factor que atrae a los alumnos. Es decir, si tú eres en un departamento de francés, tú necesitas el español para tener alumnos. Y esto lo saben los de francés muy bien. Es decir, que el español es un motor y eso nos favorece. Luego diría yo que solo hay que ver las cifras. Más de 11 millones, me parece, de británicos van a España cada año. Esa es una cantidad enorme. ¿Cuántos británicos viven ya en España, todos los jubilados, que van a visitarles sus nietos y sus hijos? Es decir, yo diría casi la mayoría de los críos en Inglaterra han tenido aún contacto con España, o que han visitado o tienen parientes ahí. Eso ha cambiado muchísimo en los últimos años y hace que tanto los críos como sus padres vean el español como lengua que hay que estudiar. Y luego está todo lo de Sudamérica, Centroamérica y, por supuesto, el peso de los hispanos en Estados Unidos. ¿No? 40 millones, 50 millones, más que España. Es decir, son muchos factores, pero que se juntan y vivimos una buena época. No voy a ser demasiado optimista, pero si estuviera alemán, de nuevo sería pesimista total. Yo creo que en español vamos muy bien, no podemos descansar, hay mucho que hacer. Hay que convencer a las escuelas que enseñen más español y escuelas que no lo tienen, pues que lo pongan. Pero bien, vamos bien. Una pregunta más difícil es ¿cuándo surge el hispanista profesional en la región? Porque obviamente hay mucho interés desde el medievo, se puede decir, que empieza el interés de este país por España. Y también, por supuesto, hay mucho viajero asfixionado a España. Pero ¿cuándo surge el verdadero hispanista? Pues yo diría a principios del XIX y lo diría de un personaje en particular, Lord Holland. Porque él aprende español en los 90 del siglo XVIII, es decir, en 1790, va a España por primera vez. Vuelve a principios del XIX y pasa mucho tiempo en España. Le encanta el país, compra muchísimos libros y manuscritos. Lleva consigo a Inglaterra una carga de autógrafos de Lope de Vega y de otros dramaturgos que no puedes imaginar. Y cuando vuelve, él escribe, para mí es el primer estudio detallado, un libro monográfico sobre Lope de Vega, que sale en 1816. Y para mí eso ya es trabajo de un hispanista, ¿no? Este hombre que en su casa, que es Holland Park, que no es solo nombre de una estación de metro. Existe Holland Park y existía la casa. Y Lord y Lady Holland tenían como invitados casi todos los liberales españoles. A principios de XIX pasaban por ahí y vivían ahí. Para mí es este hombre. Y luego viene más, hay mucho más interés, luego utiliza Gallangos en la British Library, etc. Para mí Lord Holland tal vez es primero. Además, muy importante para todos los liberales. Importantísimo. Su casa era un refugio. Hablando de, en relación con Lord Holland, tú escribiste, la España del siglo XIX vista por dos viajeras inglesas, Lady Holland y la novelista George Elliot. ¿Qué es lo que les atrajo a estas dos viajeras a España? Pues, curiosamente, la misma cosa a las dos. El clima. George Elliot, la novelista, ¿no? La famosa novelista, tenía su pareja. Ella vivía en pecado, como se decía, con George Henry Lewis. Y él estaba mal de salud y pensaban que en vez de pasar otro duro invierno en Inglaterra, en Londres, mejor pasarlo en España. Y fueron a Valencia y a Alicante y luego viajaron por toda Andalucía. La Lady Holland tenía un hijo que también estaba enfermizo. Era enfermizo y estaba mal. Y pensaban que pasando tiempo en España, pues se curaría. Y lo que atrajo, la razón de juntar esas dos, es porque hicieron casi el mismo recorrido. Con 60 años de diferencia. Pero hacen el mismo recorrido, más o menos, de Barcelona, por la costa, Valencia, luego van a Andalucía, pasan por Sevilla, grave, luego suben a Madrid. Y eso pensamos que hacía como curioso que podías comparar el viaje de los Holland a principios de XIX, que no hay trenes, todo se hace en caruajes, con mulas. Y el viaje de la George Elliot en 1867, que ahora sí que hay trenes lentos, pero hay trenes. Lo que no habían conseguido hacer era combinar. Dice ella, ella lo dice en sus cartas, su agenda, que no les había entrado en la cabeza todavía la idea de combinar los trenes para que no pasaras el día esperando en la estación. Es muy interesante lo que dices, porque calificarías la visión de España de estas viajeras dentro de lo que el doctor Maraño llamó la leyenda rosa creada por viajeros. Porque esto hay visiones muy opuestas. Hay hispanistas que les encantan los viajeros y otros que por lo contrario dicen que en el fondo sabían muy poco de España y que solo les atraen los tópicos. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Qué puede aprender un español sobre la España de la época en estas crónicas viajeras? Yo diría mucho, porque eran dos mujeres muy cultas. La George Elliot había viajado por Italia, por Alemania y Francia y tenía muchas ganas de visitar España. De hecho, por ejemplo, pasa mucho tiempo en Andalucía visitando los conventos y las iglesias que quiere ver los cuadros de Murillo, que desafortunadamente los habían robado los franceses. Y de hecho, habría hecho mejor en quedarse en Inglaterra, porque la mayor parte acabaron aquí, como sabemos. La Lady Holland, eso es muy bonito, ella sí que encuentra, cuando ella va a Andalucía, a Sevilla, ella ve los murillos in situ, están donde estaban originalmente. Que eso para mí es, digamos, es un detalle precioso, que leyendo lo que ella describe, estás viendo los murillos donde estaban a principios de XIX. Luego yo diría que son bastante objetivos, es decir, critican muchas cosas y al mismo tiempo alaban otras cosas. Y miran a la gente, la Lady Holland no tenía pelos en la lengua, ella te pone las cosas como ella lo veía. Esa es una mujer que, fíjate, para aprender el español, que no sabía ella nada, el marido sí, como he dicho antes, ella nada, bueno, sabía italiano y francés, por lo cual tenía ya algunas ventajas. Su manera de aprender el español es leer el Quijote, así, así por la buena, bueno, yo voy a aprender el español, el Quijote. Tú imaginas en la escuela, si fuéramos a hacer eso, o en la universidad, ¿no? Decía, nada de clases, leer el Quijote. Pero no entendió. Hombre, sí, que ella, según ella, según ella, ella decía, ella, creo recordar que dijo una vez, dice, tienen razón los que dicen que hay que leer el Quijote en español, y no en inglés, porque ella lo conocía en traducciones. Pero ella se esforzó mucho en aprender el español y hablar con la gente. De hecho, ella comenta cómo la gente se reía de su malísima pronunciación, entonación y todo, pero le daba igual. Ella seguía. Por cierto, nuestra colección de viajeros británicos del siglo XVIII y XIX que tenemos aquí, están las obras de estas señoras. Los tenemos todos. Es que lo de George Eliot fue muy curioso, porque eso no se ha publicado ni en inglés. Es decir, lo que hemos hecho nosotros es lo único que hay disponible de su viaje, porque no está ni en inglés, porque es un manuscrito. Es el diario de su pareja, que está en Yale. Y no sé por qué, pero nunca se ha publicado. Lo que hicimos nosotros fue con una copia de manuscrito pasarlo al español. Pero muy poca gente sabía que George Eliot había viajado por España. Y no lo sabe ni en Inglaterra. Así que yo creo que es una cierta victoria. Sí, duda. Pasemos ahora al siglo de oro. ¿Cómo comienza tu pasión por el siglo de oro? ¿Quiénes te introducen en este tema? ¿Quiénes son mis maestros? Bueno, mis maestros serían Gareth Davis y Colin Smith en la Universidad de Leeds. Yo fui a Leeds de alumno, hace la carrera, y en el segundo año todos eran, primer año muy organizado, primer año moderno, segundo año siglo de oro, tercer año medieval, es decir, al revés. Pero, claro, lógico por la dificultad de los textos, pero completamente ilógico en el sentido de que ibas aprendiendo lo que te habría venido muy bien el año anterior, ¿no? Y en el segundo año era siglo de oro. Y había dos, Gareth Davis y Colin Smith, que se conoce como medievalista, pero a mí me daban clases de Góngora y Cervantes. Y yo sería, digamos, de esas personas muy raras, porque a todo el mundo le asustaba a Góngora, lo odiaba, a mí me encantaba. No entendía nada, pero sabía, intuía que había algo ahí especial, que yo no había visto en ningún otro escritor. Y me chifló. Entonces, yo creo que fui el único de la clase que le gustaba. Yo estaba deseando que llegaran las clases de Colin Smith sobre el polifemo, porque lo pasaba bomba. Y así, al resultado de eso, pues, hice una tesina. Yo quería hacer una tesina, tenemos que hacer una tesina de licenciatura. Y yo le dije, yo quiero hacer una tesina, una tesis sobre Góngora. Y me miraron, me dijeron, ¿cómo vas a hacer una tesina tú que no sabes nada sobre Góngora? Bueno. Entonces, Gareth Davis me dio una lista de poetas de siglo de oro. Vete a la biblioteca, saca sus obras, a ver, a ver si hay uno ahí que te guste. Pues, como iban en orden alfabético, el primero era Bocángel y Unzueta, cojo sus obras, malísimamente editadas, entonces, ahora no, pues lo he hecho yo, pero entonces, sí. Y leí el primer soneto. Y yo pensaba, hombre, eso no está mal. Leía otros y tal, y siempre volvía a Bocángel, pensaba, este hombre escribe bien, se sabe escribir buenos sonetos. Y con eso, pues, hice una tesina sobre la poesía amorosa de Bocángel y fui a Cambridge a hacer una tesis doctoral con Wilson. Edward Wilson, que de entonces era, pues, el maestro, el gran maestro de los hispanistas británicos, junto con Parker, eran los dos grandes, ¿no? Y la verdad, yo fui el último alumno de Wilson, porque estaba a punto de jubilarse. Le quedaba un año, entonces me cogió y yo fui su último alumno. Cosa que, la verdad, agradezco enormemente, porque aprendí muchísimo de él. A diferencia de los que se especializaron en el siglo, los hispanistas británicos, que se han especializado en el siglo XIX o XX, que por razones muy diversas se encontraron en un campo prácticamente virgen o poco estudiado, el periodo que tú eliges estallaba un estudiado por los españoles, o sea, encuentras ya muchísima obra hecha por españoles. ¿Esto te benefició o, por lo contrario, consideras que te adjudicó no encontrar esos nichos que encontraban tan fácil los que hacían? Está, pero esos son los modernistas que lo quieren todo tan fácil. Yo te he dicho, a ver, métete en gongra, cuando tienes 20 años no es poca cosa, cuando no es tu lengua. Es decir, a mí me gustan los retos, los desafíos. Pero, hablando en serio, no estaba todo hecho, ni mucho menos. El siglo de oro, todos esos poetas llamados secundarios o de segunda fila, ediciones horrendas, desastrosas, mal hechas, casi no había nada escrito sobre ellos. Es decir, algo de gongra, mal editado, algo de quevedo, mal editado. Es decir, seguimos sin tener buenas ediciones del teatro. Yo tuve que leer las ediciones de la Real Academia del 18-19 para leer la obra de López, porque no había ediciones modernas. Es decir, todavía queda mucho por hacer. Y cuando yo empecé, quedaba muchísimo. Para mí era un campo muy amplio, había, y sigue siéndolo. Hombre, yo no sé, yo no encuentro problemas en encontrar temas o tópicos, no sé, o autores. Tengo trabajo, yo necesito vivir hasta los 150 años, por lo menos, así que para terminar todos los proyectos que tengo ahí arriba. Entremos ahora en polémicas históricas. La esencia de España, desde el medievo hasta el siglo de oro, ha sido un tema muy polémico. La más famosa fue la que enfrentó a Américo Castro y Claudio Sánchez Albarnóz, mientras que Américo Castro defiende la excepcionalidad de España por haber albergado judíos, morros y cristianos. Sánchez Albarnóz, por otro lado, considera decisiva la apuntación. No considera, los considera importantes, pero, a pesar de ello, argumenta que España es, ante todo, cristiana y occidental. Esto fue una polémica, como recordarás, tremenda, que ha sido enfrentando a muchos historiadores. ¿Tú dónde te situas en este debate? Bueno, más al lado de Américo Castro, no diría totalmente, pero mucho más que al lado de Sánchez Albarnóz. Me parece estúpido afirmar que ni los judíos, ni los moros, ni los moriscos influyeran en la España, ni de su época, ni de hoy. Es decir, es que no viajaba por España, no iba al sur del Tajo, este hombre. Es que solo tienes que ver a la gente, solo tienes que ver el mundo que hay todavía, para ver que había una influencia enorme. Unas cosas que estoy haciendo ahora mismo, estoy editando un volumen de ensayos de trabajos de L.P. Harvey, Pat Harvey, lo conocemos todos por Pat Harvey, porque está su obra muy dispersa. Y yo creo que el mejor homenaje que puedes hacer a un gran hispanista como es Pat Harvey, es reunir su obra en un volumen para hacerlo asequible. Y haciéndolo, te das cuenta de una España nueva, distinta, de XVI, en que un morisco puede viajar desde Arrévalo hasta Granada, disputar con la mora de Úbeda sobre temas teológicos, irse a ver a otra famosa teóloga mora en Alcántara, acabar en Aragón, en casa de un alfa aquí, ahí, que su mejor amigo es un monje carmelita, que le invita a su casa y hablan del Islam y el cristianismo sin problemas. Es decir, este es un mundo mucho más plural, mucho más interesante que el mundo que nos quiere hacer creer Sánchez Auborno y otros. Entonces, yo creo que Américo Castro tenía bastante brazón, pero que seguía en el XVI, con el mancebo de Arrévalo y sus obras en Aljamiado, que Aljamiado existe hasta el XVII, que siguen escribiendo Aljamiado. Lo vemos en el Quijote. Tengo que preparar, no lo he hecho todavía, tengo que preparar para ese congreso en Oxford, sobre Cervantes y Shakespeare, que lo he llamado el mundo multicultural del Quijote. El Quijote está lleno de judíos, de conversos, de moros, de moriscos, ¿no? ¿Están ahí porque no existen ya o están ahí porque sí, que todavía se encuentran en la España de Cervantes? Sigamos con ese tema. La anulación del decreto de expulsión de los judíos en los años 60 y la reciente ley de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los escarabías culmina una serie de iniciativas políticas con las que se ha intentado compensar a los judíos por la expulsión. ¿Qué opinión te merecen estas iniciativas? ¿Crees que se debería hacer algo similar con los moriscos, a pesar de que obviamente los descendientes de estos por la España no son identificables como son los sefardías? Primero, yo diría, sí que son identificables. Ellos saben muy bien quiénes son. Si tú vas a Túnez, ellos saben que son descendientes de los moriscos expulsados de España. Es decir, sí que están ahí. Ahora, a volver a la primera parte de la pregunta. A mí me parecen gestos un poco tontos. Muy bonitos, pero ¿qué? Es decir, ningún gobierno, ningún pueblo de hoy en día tiene la culpa de la expulsión de los judíos de España. Estuvo mal, por supuesto. La expulsión de los moriscos, peor aún, porque eran cristianos bautizados. Ningún país de Europa había expulsado a su propia población cristiana. La única que lo hizo fue España. Pero ¿qué ganamos haciendo gestos inútiles? No sé, tú no puedes cambiar el pasado. El pasado, el pasado está, ha pasado. Lo único que podemos decir es que lo sentimos. Tampoco podemos decir que pedimos disculpas. Porque nosotros no somos los culpables. Es decir, yo no sé, a mí me parece que es un poco mediático, que quedan muy bien unos titulares, que vengan todos los cefadíes a España. Empece desde la Guardia Nacional Española. Ya, 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 pues a ver que si vienen todos, a ver que hacéis. No, bueno, pues a ver que, entre otras cosas, el Instituto Cervantes se encarga de hacer el examen de español y de cultura que tiene que pasar para obtener una nación española. Pero bueno, este problema está calculado. No, es que es lo mismo, por ejemplo, con la esclavitud. Es decir, estamos en contra de esclavitud, por supuesto. Pero, no sé, no vamos a pasar la vida disculpándonos por lo que hicieron nuestros antipasados. Yo no tengo la culpa de la trata de negros, del asiento de negros, ¿no? O sea, que crees que mejor dejarlo como está y no entrar en este tipo de... Es que no sé lo que ganas. Es que no entiendo realmente lo que buscas ni lo que ganas. Aparte de unos cuantos titulares, y parece que te quedas muy bien. Pero lo veo inútil. Y yo soy muy práctico. Sigamos ahora con los moriscos en relación con una de tus obras principales, los moriscos de Villabubia, de los ojos, que tenemos aquí. Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada. Esto es fascinante. Y, claro, en el libro, pues es el reflejo de muchísimos años de investigación que has emitido a él. Explícanos por qué decides investigar sobre este tema y por qué concretamente en Villabubia. Bueno, te va a parecer, de luego, de pura ficción. Bueno, como estábamos hablando antes, yo llevo muchos años trabajando en el archivo de los duques de Ijar, en Zaragoza, donde están los papeles de Diego de Silva y Mendoza, que es este aquí, el conde de Salinas. Acabaron en el archivo ducal de Ijar. Yo he ido vaciando el archivo, buscando todo lo que tiene sobre Salinas. Y un día, yo creo que fue a principios de los 90, esas cosas que pasan a todo, a mí me pasan todo el tiempo, encontré una carpeta y ponía afuera, así, cosas tocantes a los moriscos. Eso te choca, ya, hombre. Lo que hice fue fotocopiar, porque como fotocopiaba todo, porque es mal gastar el tiempo estar haciendo apuntes ahí cuando puedes hacerlo en casa. Entonces, yo aprovecho ahí para hacer todas las fotocopias, cuando me han dejado, porque había directores que prohibieron que me hicieran fotocopias a mí, no a él, a mí. Pero como yo tenía a las mujeres ganadas, ellas me hacían las fotocopias secretamente, cuando el hombre salía a tomar su café y su almuerzo, rápido, y me las pasaban, así, debajo de la mesa, me pasaban, era de película. Bueno, me hicieron las fotocopias de toda la carpeta. Y años, lo llevé a casa y me olvidé por completo. Y una vez, tuve que preparar una ponencia y pensé, ¿de qué voy a hablar? Y recordé, esa de, vamos a mirar, a ver qué es lo que hay ahí. Bueno, voy pasando las hojas y no podía creer lo que veía, porque era todo, digamos, el lado privado sobre los moriscos. Era la correspondencia del conde de Salinas con sus oficiales, que no era la correspondencia oficial. Cuando pude juntar la privada con la oficial, era perfecto. El mismo día, escribe a la corte, a Lerma, a Salazar, diciendo, sí, sí, por supuesto, que vengan los soldados a su gobernador. El mismo día, que no entre ningún soldado, protege a los moriscos, cásate a todas las jóvenes con cristianos viejos. Dice, de polo en polo las vas buscando y cásalas a todas, rápidamente, para que no puedan salir. Y eso, toda esa documentación trataba de Villarubia, que era uno de sus señorías. Y así, empecé a meterme en lo de Villarubia y poco a poco me voy dando cuenta de que Villarubia es una mina, es un tesoro. Más de la mitad del pueblo son moriscos, todos se unen para defender a los moriscos, los expulsan tres veces. Y yo decía, sí, pero si tienes que expulsar a alguien tres veces, es porque ha vuelto por lo menos dos o tres. ¿No? Y al final, yo los llevé, llevé la cuenta hasta 1725. De todas las familias originales, hasta 1725, y más del 80% de las familias de mudéjares seguían en Villarubia. Y por eso acabé en Villarubia, porque ahí me llevaban los papeles. Dices en tu obra que el caso de Villarubia no es tan excepcional y que puede haber en muchas partes de España moriscos que lograron reintegrarse y ser totalmente asimilados. ¿Esto cómo lo pruebas? Bueno, están saliendo muchos más pueblos como Villarubia. Vamos a ver, esa es la segunda edición. La primera que tenía más de 1300 páginas y se ha agotado, que no es poca cosa, porque es un tostonazo del libro. El primer libro causó un revuelo. Ofendió a muchísima gente que llevaba toda la vida con su mismo tema y su misma idea y no les gustaba nada tener que rectificar. Entonces, lo más fácil era decir que Villarubia era una excepción. Así lo apartas, como un apestado, Villarubia es un apestado, ahí fuera no tenemos que pensar más en el asunto. Es lo que más me entristece del mundo académico, que yo siempre he pensado que estamos para abrir puertas, para pensar cosas nuevas y luego me doy cuenta de que la mayoría lo que quieren es ponerse los pies arriba, descansar y seguir con los mismos temas, las mismas ideas y que nadie me desafíe. Y yo les desafiaba. Y ahora, como ese libro que tiene es una metodología, no era mi intención, pero resulta que la tienen, me la han dicho muchos, lo utilizan y en otros pueblos, claro, lo puse en otro libro. Lo que no esperas, no buscas. Y lo que no buscas, desde luego, no encuentras. Eso es evidente, ¿no? Es así de fácil. Es decir, si tú empiezas desde la idea de que todos los moriscos fueron expulsados, end of story, ¿por qué vas a pasar la vida buscando a gente que no está ahí? Porque todos han dicho que fueron, se fueron. Ahora, si le das la vuelta y dices, ¿y si no fueron todos? ¿Cómo los vamos a encontrar? Ah, cambia tu mentalidad, vas buscando y ahora la gente está buscando y vaya sorpresa, están saliendo por toda la mancha, por toda Andalucía, Extremadura, el famoso pueblo de Hornachos, que siempre lo ponen como ejemplo, ¿no? De limpieza total de moriscos. ¿Qué va? Más de dos mil nunca fueron expulsados. Se quedaron ahí, más de dos mil, nunca salieron para empezar. Es decir, y luego los que volvieron, ah, ¿cómo lo sabemos? Pues obviamente no van por ahí pregonando, soy un morisco, he vuelto, ¿qué tal? Si tú vuelves, lo primero que haces es desaparecer en silencio y el silencio no deja huellas, pero buscando, buscando, encuentras y digo, están saliendo, ahora están empezando en Aragón, incluso en Valencia, que todo pensamos que si a uno moriscos salieron, fueron los de Valencia, pues no, están encontrando pueblos en Valencia, donde hay descendientes de moriscos todavía. Es muy interesante esta investigación, sobre todo por la conclusión general a la que te lleva, que contradice la visión general que ha emperado sobre esta época y aquí te voy a citar. dices, debido a la larga sombra de la leyenda negra, España ha sido caracterizada como un país intolerante y fanático. Ya es hora de dejar a un lado estos prejuicios y empezar a ver a España de los siglos XVI y XVII bajo una óptica mucho más rica y positiva. Por lo tanto, consideras que la España del siglo XVI y XVII no ha sido más sectaria que otros países de su entorno europeo. No necesariamente, no, yo creo que es que todos los países eran intolerantes, ¿no? Por supuesto. A ver si tú eras un católico declarado en ciertos años en el XVI en Inglaterra. Serías un imbécil, rápidamente, fuera. Y a principios de XVII más aún. Es decir, la Europa de esa época es, digamos, intolerante. En el sentido que no toleran otras creencias, otras fes. ¿No? Ahora, dentro de eso, en la vida diaria, la vida que a mí me interesa, diaria de los pueblos, de la gente, pues había mucha mezcla y la gente sabía quiénes eran los moriscos y quiénes eran los judíos conversos. Tú puedes ir todavía a pueblos en la mancha donde los viernes ponen la vela fuera de la puerta para recordar el sabat. Y son cristianos. Y no piensan que son judíos. Pero son sus tradiciones y si les preguntas te dicen es que eso lo hacía mi madre y mi abuela y por qué pones la vela, ¿sabes? Y si le dicen que eso es una costumbre judía, pues se quedan escandalizadas. Pero, y eso ora, así que fíjate tú en el XVI, XVII, yo creo que España era más multicultural, más diversa, más tolerante de lo que nos ha hecho creer la leyenda negra, que es una leyenda negra. Tiene cosas, partes, de verdad. Pero es que Francia era más tolerante cuantos murieron en la masacre de San Bartolomé. Deja la Inquisición como muy blando. ¿No? Murieron miles desde una noche y Enrique VIII no dejó muchas cabezas por ahí. ¿A dónde queda entonces la España en torno de la que tanto se ha escrito? Yo creo que hay que volver a, lo que he hecho un poco con los moriscos, hay que volver a mirar y no dejarnos llevar por los tópicos. Lo peor que puede hacer un historiador, creo yo, es seguir los tópicos y ir repitiendo los tópicos. Lo que tenemos que hacer es cuestionar y a lo mejor acabas al final, pues dice, pues sí, pues tenía razón o no, no tenía razón o no es tan fácil, nunca es negro y blanco. Totalmente acuerdo. Ahora, Surrey, todo cuestionamiento de los tópicos a veces le cuesta mucho a un académico porque tiene que enfrentarse a todo un establishment. Sí, y también a ti mismo, pero yo creo que hay que ser humilde y reconocer me equivoqué. Todos nos hemos escrito cosas que treinta años después dices ¿y por qué dije eso? Luego, al otro lado es, a veces yo leo cosas que escribía hace años y me dijo, ¿en cuánto sabía? ¿Cómo sabía tanto? Entonces, lo he olvidado ahora todo. Pasemos ahora a biografías. Acabas de publicar junto con Helen Reed una biografía sobre la princesa de Éboli que dice aportar un retrato más real y objetivo publicado hasta ahora. Resúmenos, si es posible, en poco tiempo, lo que has aportado que no sabíamos ya. lo que hemos intentado hacer es quitar todas las leyendas y todos los mitos y las fantasías que rodean a la princesa de Éboli, que no es poco. Hay muchas biografías que realmente no son biografías, casi son novelas o historia novelada. Lo que hemos intentado hacer es basarnos siempre en la documentación y en la vida de cualquier persona y más de esa época hay muchos huecos. Entonces, lo que no hay que hacer es llenar los huecos con tus fantasías, tus hipótesis, es que reconocer que hay huecos y ahí están. No tenemos documentación para eso. Y luego, la mujer que sale no es esta mujer loca, fantasiosa, despilfarrona que la han pintado, más bien es una mujer, es una aristócrata noble muy de su época, muy religiosa y una madre que pasó la vida intentando hacer lo mejor por sus hijos. Desde ahí pasaba sin comer para darle, para pasar comida a un hijo que sabía que no tenía. Una mujer normal que se preocupa por sus hijos, que quería a su marido y luego cuando muere Rui Gómez y ella solo tiene 30 años, 30 años y 6 hijos menores, muy poca cosa en esa época, ¿qué sabría ella de gobernar sus estados? Nada. Esto lo había hecho Rui Gómez y todos sus oficiales. pues en pocos años ella aprende cómo gobernar y administrar todos sus estados, quita una deuda astronómica que había dejado su bendito marido, un montón de dinero, casi un cuarto de millón de educados que es mucho dinero, lo quita y los estados florecen y va ganando dinero. Es decir, es buena administradora, ella controla todo y nombra a los agentes, despilfarona, es una noble, gasta, la nobleza existe para gastar, ¿no? Es que la nobleza no es nobleza, sino gasta, ¿para qué ser noble? ¿no? Es decir, es lo suyo, es la demostración de la riqueza y ella no hace nada distinto a lo que hacen todos los demás. Al final, su problema es que es mujer y es viuda y Felipe II tuvo siempre un gran problema con las viudas aristócratas ricas, no las aguantaba, el problema es él, no la ébola. ¿Por qué has tirado tantas obras literarias? ¿Por qué es tan fascinante la princesa de Bolivia? Pues por todas las leyendas que han crecido a su alrededor, ¿no? De que sí estaba enamorada del rey, de que se ojo con Antonio Pérez, de que medraba en los asuntos de Estado, el parche, ¿no? La famosa tuerta, la de Femfam Fatal, que lo ponen incluso en biografías de hace pocos años, ¿no? Es más fácil así, más fácil que leer, que volver a buscar los documentos, que es lo que hicimos nosotros, porque antes de la biografía publicamos su epistolario y todos los documentos, me parece que son más de 500 documentos y cartas sobre ellas, de ahí está su vida y ahí no, pues, nos basamos en eso, no lo vamos inventando, no es una novela, pero espero que sea una buena biografía. Sin duda. Otra de tus grandes aportaciones es sobre la vida y obra de su hijo, Diego de Silva y Mendoza, y esta ha inspirado tu obra, ¿no? Reciente, un ensayo, podemos llamar un ensayo biográfico, una aproximación a la figura. Diego de Silva y Mendoza, poeta y político en la corte de Felipe III. ¿Qué te atrajo de este personaje? En primer lugar, su poesía. Yo llegué a la Éboli por él, mediante él. Yo recuerdo que haciendo la tesis doctoral, estaba en Madrid leyendo muchos manuscritos poéticos del 16-17, haciendo mis fichas para cada manuscrito, anotando todos los poetas que estaban ahí. Y en uno encontré, yo no sabía nada de él, y de repente encuentro un manuscrito que tenía mucha poesía suya. Y empecé a leer sus sonetos y me dijeron, este hombre que bien escribe, que buen poeta es, ¿no? Y yo, bueno, ¿cómo es que no he leído nada de él? Y empecé a buscar, a buscar y había poquísimo sobre él. Eso lo guardé un poco en la cabeza y luego saqué una antología en el 85, de 30 años. ¿Cómo pasa? Que sigue siendo la única edición de su obra poética, pero era una manera de diseminar su obra. Pasé, me interesaba la persona y me di cuenta de que tenía delante un personaje fascinante. Y luego, más tarde, me di cuenta que su madre era la famosa princesa de Éboles. es decir, es un poco todo muy circular o dando muchas vueltas, que es un poco como yo trabajo. Yo voy de una cosa y otra y al final, pues, más o menos todo tiene su sentido, por lo menos en mi cabeza. y me parecía un poeta magnífico y lo es, estoy ahora mismo corrigiendo las pruebas de una edición que he hecho de su poesía desconocida. Es totalmente desconocida porque yo la encontré y son los originales, son sus oradores con sus tachadoras, sus correcciones, corrige versos, tacha versos y son poemas completamente desconocidos. Que va a ser, tengo ganas de verlo porque es una edición que va a ser, no una bomba, pero es que tener la poesía original de un poeta de siglo de oro en que ves cómo tachaba, cómo reescribía, eso es rarísimo, no lo tenemos para casi ninguno. Y ahí tengo casi 200 poemas de él. Y como comentábamos antes, si me gusta la persona, pues, a ver un poco más de su vida y poco a poco me iba dando cuenta de que era un gran político, también desconocido en España. No había nada escrito sobre él, pero para mí es de la talla de Olivares, es de los más grandes políticos del primer tercio del siglo XVII, completamente desaprovechado por el nuevo régimen de Felipe IV y Olivares. Olivares le temía, eso está claro. Sabía que era muy listo, incorrupto, cosa muy importante, no era un lerma, aunque Lerma era muy amigo suyo, y que sabía más de Portugal que ningún español de la época. En relación con Portugal, te quería preguntar, porque este libro muestra mucho sobre la política y la administración de Portugal. ¿Crees que si España no hubiera estado en declive en el siglo XVII, la unión urubera se podía haber consolidado? ¿Crees que estaba destinada a fracasar esta unión entre Portugal y España? Yo creo que probablemente era destinada a fracasar, pero no por lo de declive. En 1640 España no está en declive, realmente, desde, mirándolo desde afuera, nadie habría dicho que España estaba en declive, tenía un imperio enorme, era una potencia todavía. El mismo Salinas lo pronosticaba. En 1621, cuando muere Felipe III y llega al nuevo régimen, él manda un tipo de aid memoir al nuevo gobierno, dice, a ver, las cosas de Portugal. Y es una descripción inmejorable de los portugueses, lo difícil que son, pero que es buena gente, no sirven para soldados, pero muy buenos marineros, y dice, cuidado con el duque de Braganza, mucho cuidado, dice, está colocando a toda su gente en puestos clave y nadie se está dando cuenta, el mismo que 20 años después se convierte en hebre, João IV. Él lo veía y él dijo, es el único que lo dice, que era muy peligroso decir lo que él escribió, dice, Portugal fue parte herencia, parte compra y parte conquista. Claro, Felipe II solo quería decir que era herencia, que él era el rey y ya está. Obviamente, el hecho de que Alba está en la frontera de Portugal con un ejército enorme, nada, eso no cuenta nada. O el hecho de que España había pagado el rescate de toda la nobleza portuguesa que había caído en Alcazaquivir. Salinas tenía razón, herencia, conquista y compra. Los castellanos trataban a los portugueses fatal, como un pueblo conquistado, vencido. Así no ganas corazones. Salinas lo dice en sus cartas. Él se pone, es curioso, es medio portugués, y dice en una carta, los castellanos me odian porque me ven como portugués y los portugueses me odian porque creen que soy castellano. Pues en cualquier disputa él se ponía del lado de los portugueses siempre. Les da la razón siempre a los portugueses porque ve que eso que los soldados castellanos, los administradores que están ahí, los tratan pues como gente de segunda clase, como gente conquistada. ¿Cómo quieres que te quieran o cómo van a...? Y Portugal tenía una historia muy larga y un imperio muy grande. Yo creo que era imposible que hubieran seguido, pero no creo que fuera por lo del declive. Volviendo ahora al tema de las biografías, muchos hispanistas británicos o de muchos países han echado en menos grandes biografías sobre su época de especialidad en España. ¿Qué personajes de la edad de oro crees que merecen más atención de los biógrafos? Pues yo diría casi todos los personajes de la corte de Felipe III para empezar, no estaría nada mal. No tenemos el gran conde de Lemos, el duque de Osuna, los grandes prohombres de Lerma, Salinas, que ya espero vivir para hacerlo. el reinado de Felipe III ha sido para mí el olvidado, es decir, se pasa rápidamente de Felipe II a Felipe IV, a Olivares y tal y que cual. El reinado de Felipe III es crucial, es muy importante y me gustaría tener buenas biografías. Todavía, hombre, tenemos la biografía de Patrick Williams, de Lerma, pero hay mucho que no está ahí, hay muchísimo sobre Lerma que no pudo entrar o no quería que entrara porque se hacen libros, nadie los quiere publicar, pero todavía yo para mí seguimos sin una buena biografía total de Lerma, seguimos sin una buena biografía total de Olivares. Tenemos el Olivares político en la biografía de John Elliot, pero lo que no tenemos es toda su faceta de señor de tierras, de vasallo, toda la parte administrativa. Hablíamos ahora un poco de Cervantes y Shakespeare, nos queda poco tiempo pero esto no podía faltar. Tú has escrito sobre Cervantes, ¿no te ha tentado hacer una biografía sobre él? No, ni loco. No, no, hay muchas biografías de Cervantes y desiguales como son todas pero no, malas no, hay buenas. No, no, eso sería tener que empezar desde cero, no, no. Que lo hagan otros. En relación, pues siguiendo con el tema de Cervantes, la primera biografía de Cervantes escribió Gregorio Mayansi Ciscar en el año 1737. Curiosamente la inspiró un noble inglés, Rod Carter, quien tras editar el Quijote escribió a la Real Biblioteca de Madrid solicitando información sobre el autor. Esto es muy curioso porque nos lleva a la conclusión de que generalmente los ingleses han tenido más interés por Cervantes y su época que los españoles por Shakespeare y su época, aunque por supuesto también hay notables excepciones. ¿A qué atribuyes esto? Es difícil, vamos a ver. Cervantes es traducido al inglés bastante rápido. En Quijote en cuatro o cinco años hay una traducción al inglés, me parece. La primera traducción se hizo. Y la segunda parte también y las novelas. Pero muchas obras españolas, muchísimas más de lo que pensamos, se pasaban rápidamente al inglés. Es decir, la Inglaterra del siglo XVII lee obras españolas, en español a veces, en francés y en inglés. ¿Cuántas obras inglesas fueron traducidas al español en esa época? Casi ninguna. Pero es que es obvio porque España es la potencia. Inglaterra es una isla pequeña de poquísima población, tres millones, cuatro millones no llega. España es la potencia mundial. Entonces, su cultura es la cultura que hay que leer y estudiar. Entonces, los ingleses llegan a Cervantes en ese momento. Y luego, ellos son los que rescatan a Cervantes a finales de XVII, principios de XVIII, cuando en España queda casi olvidado, nadie, no ha tenido seguidores, sus seguidores están aquí, en Inglaterra. ¿Quién se va a interesar por Shakespeare en la época de Lope, Calderón y Tirso, teniendo miles de obras dramáticas circulando? Eso es lo que pienso yo, es decir, que cuando los españoles llegan a Shakespeare es mucho más tarde. Los ingleses llegaron a Cervantes en el momento y sus obras influyen en el teatro en inglés, en el teatro jacobino. Ahí ves personajes de Cervantes, Lazzarillo también, Lazzarillo es como stock character. Si quieres cualquier obra de teatro, quieres un pobre, se llama Lazzarillo. Uno que está pasando hambre siempre es un español, siempre. Yo hice un estudio de eso y acabé leyendo un montón de obras de teatro de principios de diecisiete y son montantes. El español es Don Incubo. Fíjate. Les ponía cada nombre, eran siempre los malos, los malos, los infames, pero más que nada los pobres, famélicos. Por eso sacan al Quijote, lo ven como típico, típico Spanish. Y crean un Spenglish, que es maravilloso, que me hizo pensar que el público inglés de mil seiscientos diez, quince, por ahí, sabía bastante español, porque muchas de esas obras dependen de su humor, dependen del Spenglish. Y Spenglish, pues muy bien, pero tienes que saber algo de español, para seguir Spenglish, pues es perfecto, tienes que leerlos, es que son montantes. Yo estaba, recuerdo, en el jardín, preparando un paper y leyendo esas obras y riendome a cacadas, porque, dices, bueno, es imaginando, ¿no?, en el teatro, on the stage. Todos esos pobres españoles siempre estaban con el sombrero y la espada y no salen nunca, nunca acaban de decir el señor y nuestra señoría, es una caricatura, pero por debajo que nos reímos, yo creo muchas veces, de lo que más tenemos y los ingleses tenían muchísimo espada, sabían que era la potencia de una potencia, un poder mucho más grande, por eso, mejor es entender la cultura de quien lo mira. Sobre el final del siglo, yo lo que quería preguntar también, fijamos el final del siglo II con la muerte de Calderón de la Verca, que ya es una época decadente para España, ¿cómo explicas que acabe el siglo II cuando España ha dejado de ser una potencia hegemónica? ¿Desde que hay relación entre el genio creador español y el poder y la prosperidad económica? Hombre, hay un desfase, ¿no? Siempre hay un desfase, no van siempre juntos y un país puede estar en decadencia y de repente tener un florecimiento de artistas y todo, ¿no? Es verdad que sus mejores obras están también a finales de esta época, no van necesariamente juntos, así marchando juntos. Y aparte que Calderón nace en 1600, en 1600 España es el país que domina Europa, que todos quieren buscar la paz con España. Pensamos que murió en 1683, ¿no? Sí. Pero nació en 1600, desde que cuando empieza a escribir España es todavía muy importante. Hablamos ahora brevemente, porque ya tenemos que ir finalizando. De España como potencia cultural, ¿crees que ha sabido proyectarse debidamente como potencia cultural en comparación con el Reino Unido? Es muy curioso que dos grandes potencias culturales por su leado histórico cultural, ¿cómo es la diferencia entre las dos? Una parece haber sacado más partido a su patrimonio histórico y cultural que la otra, ¿no? Sí, bueno, sí. Pienso que a ver de España yo creo que llegó tarde. Es decir, por ejemplo, cuando montaron lo del Instituto Cervantes, ¿no? Que yo recuerdo al principio parece que un poco de calco de la British Council, pero sin el dinero que tiene la British Council. Y así lo han hecho siempre. Es decir, si quieres propagar la cultura o quieres que tu cultura cuente, hay que gastar, no viene barato, hay que invertir mucho dinero durante mucho tiempo. Y España lo ha hecho mal para mí, con poco dinero, pensando que con poco dinero se puede competir así, no se puede, ¿no? hay que gastar mucho dinero. Vi una cifra este verano que me chocó mucho, hablan del número de turistas que visitan España, y por ejemplo 17 millones me parece que más o menos visitan y más de 40 que visitan España. pues esos 17 millones dejan muchísimo más dinero que los 40 y tantos que dan España, porque vienen con la cultura, obviamente no vienen con el sol, el clima no les atrae, no entiendo por qué, pero no les atrae, pero dejan dinero, ¿no? Y dejan mucho dinero. Entonces, ¿cómo vas a competir si lo primero que hace un gobierno cuando hay una crisis es rebajar, quitar todo el dinero en la enseñanza, no proteger de educación? Eso es criminal, porque al final, al salir de una crisis necesitamos a gente formada, gente educada, porque si no volvemos a otra crisis, ¿no? A otro oído y alguien proteger y las universidades tienen un papel muy importante, en diseminar la cultura también. Están pensando en los miles y miles de alumnos extranjeros que hay en universidades en el Reino Unido. Todos esos vuelven a sus países, son embajadores de nuestra cultura, han estudiado aquí, han sacado títulos de aquí y muchos vuelven y ocupan puestos muy altos. Eso es lo que llaman el soft power, porque después estos son los que influyen son los que tienen el poder en sus propios países. España ha descuidado, creo, ese aspecto de lo que es cómo haces que tu cultura tenga el peso que debería tener. pues hay que gastar mucho más. No puedo estar más de acuerdo contigo. Antes de pasar a las últimas dos preguntas que hago siempre, quería ahora dar la oportunidad al público de preguntar lo que quieran. Por eso, la son preguntas o comentarios. ¿Sí? Poco. Si me acuerdo bien, tu libro sobre los moriscos termina con la conocida frase de obedezco pero no cumplo o algo así. Hasta cierto punto el libro traza la historia de una relación entre las coronas que creo que ahora en esa época se puede denominar el Estado y un noble que se opone a una política evidentemente absurda, económicamente absurda para él y bastante desagradable para los individuos también. Lógicamente, como a base de la de tus estudios, muchos investigadores irán ya investigando en los archivos en España, en los archivos parroquiales para identificar cada vez más. Hablamos de los campos para investigaciones. Por ejemplo, si te viniera ahora un joven investigador que quisiera hacer una tesis de doctorado y tenía una teoría de que la España del 16 pero aún más importante del 17, yo iría más adelante hasta la segunda mitad del 17, había otro campo de investigación en archivo posible para demostrar o donde posiblemente se pudiera demostrar que el Estado nunca tenía el poder que pensamos. En parte por esa tendencia a que te has referido en el contexto del libro de la princesa de Elodie, si hay una página blanca en la historia, una página en blanco en la historia, siempre habrá tendencia de llenarla y llenarla con lo que tienes a mano. Y si lo que tienes a mano es la documentación de la corona del Estado, la documentación oficial, pues llenas tu versión de la historia con la versión oficial de esa época. No sé si me he explicado bien, pero creo que te entendí. A ver... España, la monarquía, para mí, de luego, no tenía el poder de control que hemos pensado, que muchos han pensado. Primero, no había un ejército en España. Estaban fuera. Estaban los tercios en Flandes, en Italia. El ejército no estaba en España. Muy poca cosa. Te dependían de la voluntad de la nobleza y las milicias locales. Las milicias locales se negaban a cumplir muchos de los bandos que les llegaban. Los nobles jugaban doblemente, por supuesto. Por un lado, dicen al rey que van a cumplir, etcétera, etcétera. Pero ellos son los primeros que van a cumplir con la expulsión de los moniscos. Y, evidentemente, no les interesa en absoluto. Entonces, hacen todo lo posible. Mientras, por ejemplo, el pobre Medina Sidonia, que es el capitán general de las costas de Andalucía, imagínate qué trabajo, no tiene rada, no tiene lanchas, y tiene que controlar toda la costa para que no vuelvan los moniscos. Tú imagínate hoy con las pateras en cada verano, pero sin rada, sin guardia civil, sin lanchas, y pones un hombre ahí de hecho caballo y le dices que no entres ahí, que no entres. Pues, Medina Sidonia escribe constantemente a Madrid que están volviendo. Y, al mismo tiempo, Medina Sidonia, como terrateniente, está escribiendo a Madrid diciendo que quiten, que excluyan de la expulsión a los siguientes, entre ellos su trompetista, que dice que hace mucha falta. Que él no puede juntar tropas sin el trompetista, que resulta que no es. Eso no es por todos lados. Es decir, esa gente, un poco como se dice el cuerpo del rey, ¿no? Se divide en dos. Pues eso se divide en sus cuerpos en muchas partes. El señor que tiene que obedecer hasta cierto punto. El señor que tiene que vivir, que saca ventas. Y los moniscos son muy trabajadores, ¿no? Es decir, hay que quitar... Gracias a Dios, España no era un país totalitario, como hemos visto en el siglo XX. Ningún país europeo lo era. El mando del rey dependía de una cadena de control y en cualquier momento eso se podía romper. Y en Villarubia se rompe. Pero es que, lo que yo dije, es cuando contrastas la correspondencia privada con la oficial y ves el doble juego. Pero si, como todos han ido a Simancas y no se dan cuenta, parece que Simancas es el archivo del Estado. Así se llama, archivo general del Estado. Yo creo que puse en el libro, no sé si creo que lo dejé ahí, que decía, lo terminé en 2007, de que, imaginémonos una biografía de José María Aznar, que se basa en el boletín oficial del Estado y las editoriales del mundo. ¿Hay alguien que lo creería? ¿Que creería que esa biografía dice algo objetivo? No. Por supuesto, diríamos que es una biografía ideológicamente sesgada. ¿No? Pero vamos a Simancas, vamos al archivo histórico nacional y no pensaban lo mismo. Los papeles de la Inquisición son del Estado, la Inquisición es del Estado. Hay que saber leer entre líneas y hay que saber leer lo que no está ahí. Y yo tuviera la suerte de encontrar. Y los jóvenes que están encontrando Morisco ahora en muchas partes de España es porque están yendo precisamente a los archivos parroquiales. En, ¿qué me dijo un amigo? En Ornachos, que Pilar, tú eres de Ornachos, ¿no? Pues, en Ornachos, el cura, en el finales del XVI, no solo tachó toda referencia a Morisco, para que no se viera, sino que él cambió todos los apellidos. Morisco, moriscos a cristianos. Así que dice, por ejemplo, Karash, con X, de repente se convierte en Karasco. Y dice, tal, y vas tú a Ornachos y todavía están los Karascos ahí. Serán los descendientes de los Karash. Entonces, los curas colaboraban para impedir la expulsión, porque lo podían hacer. Borraban por todo Extremadura. Ya he encontrado libros parroquiales en que ves que han tachado cosas y ves lo que han tachado. Cualquier referencia que delatara que fuera honesto. Es decir, el Estado podría decir una cosa, pero cuando eso llega a Extremadura, ¿qué va a hacer el rey? A mí no me afecta para nada. Es mi vecino. Yo no lo he hecho. No. Y al final es lo que pasó. Sí. Sí. Muy curioso lo que cuenta de Morisco, que además para mí es desconocido de eso de que se quedaron, de que se quedaron. Y ahora, ¿qué pasa con otra percursión famosa, que es la de los judíos? O sea, ¿algo similar? O sea, ¿algo similar? Eh... No, no, es distinto, pero, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un libro, muy bien documentado, y dicen, y parece que están todos de acuerdo, que para finales del siglo XV, en las exclusiones de 1492, digamos, para 1500, más de 100.000 han vuelto. De los expulsados a España. Que no es poco, no son pocos, eh. 100.000, en menos de 10 años, habían vuelto a España. Lo que hace, desaparecen, se quedan ahí, y realmente lo que pasa con los judíos, y los judíos conversos, es un éxito. Porque ellos desaparecen de la documentación, mientras, durante el 16, hay cada vez menos, no saben, si tú miras las cifras de la Inquisición, el número de judíos conversos procesados va bajando, bajando, bajando. Eso, en muchas edades, que claro, no había, no, 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 si que hay. Lo que pasa, es que saben lo que, saben lo que tienen que hacer, como, como esconderse, y realmente, puedes decir que es un éxito. O sea, son españoles. No se diferencian. Son españoles y han desaparecido en la comunidad en general, ¿no? Y luego es lo que pasa con los moriscos. Porque, evidentemente, los que tienen tanto empeño en volver es porque ellos, y lo dicen, yo soy español. Dicen que, un poco, oye, dice, decía alguna vez en Francia, ¿no? La gente decía, vuélvete a tu país. Y dice, pero si yo nací en un país. Era un poco lo mismo con los moriscos. Desde, anda, ese no es tu país, pero si nací en el siglo VIII. Es que, ¿cuántos años tienes que vivir en un país para pertenecer? ¿No? Digo yo. Los pobreses. Y muchos estaban asimilados. Eran distintas maneras de asimilación y distintos momentos. Puedes tener unos completamente asimilados, otros a medias, otros menos. Pero, realmente, yo creo que para finales de 17, la masa está, los que han quedado o han vuelto, están bien asimilados. Ellos se ven, y ahora yo voy a Villarubia y la gente se me acerca, yo firmo libros y pone, hay que poner, para Juan y Paco, descendientes de los moriscos de Villarubia. Me quedo, pero con orgullo, ¿eh? Lo ven como con algo de orgullo, de que sean ellos descendientes, que lo han podido probar por sus genealogías y todo. Eso está muy bien, eso yo creo que, eso es lo que da gusto, ¿no? A un investigador cuando llegues a ese momento. Has hecho algo. Bueno. Bueno, también hay que decir... Se me ha olvidado comentar que eres hijo predilecto de Villarubia. Bueno, tengo una calle. No es más importante. Sí, es una calle, sí. Hay una calle Trevo-Jota. Hay una calle Trevo-Jota. Estuve en Manio Averro y quiero una plaza. Muy merece. Y con una estatua he puesto. Muy bien. Bueno, para finalizar, dos preguntas que siempre hago a todos invitados en este ciclo y que exigen una respuesta corta. La primera es, ¿cuál es la contribución más importante que ha hecho España en la historia mundial? Pues su lengua es su cultura. Digo él. La segunda un poco más difícil. ¿Cuáles son los tres personajes más importantes de la historia del mundo de habla española? Eso es difícil. Ya lo creo. Dos lo tengo fácil. Hay que decir tres. Sí. Cervantes y Velázquez. ¿Y un tercero? Probablemente diría Goya. Porque yo creo que nadie ha descrito mejor el desastre que es la guerra, el sufrimiento que Goya. Y pues será la vez. Querido Franco, pues ha sido un placer enorme tenerte aquí esta tarde. Obviamente podríamos seguir dos horas más hablando de los moriscos del siglo de oro y de tantas cosas. Pero en cualquier caso ha sido un gran placer y podemos seguir arriba con una copa de vino hablando de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.